Segunda batalla papá de Rinsight volumen 3 y no vamos a hablar mucho ya están por allá los jurados ready para dictaminar qué es lo que está bien qué es lo que está mal vamos a saludarlos por allá está Índico por allá está Odí también representando saludos ahí a toda la gente en pantalla así que bueno vamos a reiterar cómo son las reglas de esta segunda batalla primera ronda 8 por 8 libre 3 entradas segunda ronda 4 por 4 libre 6 entradas y los jurados deciden si vamos a réplica o qué es lo que va a pasar aquí ya los muchachos están ready por acá se encuentra UFO y Zoom que están ready por acá también vamos a conocer los muchachos ya se encuentran los muchachos por acá con nosotros directamente pero no me representando el área UFO y esta batalla nos fuimos después del puente de las Américas porque el compa por acá representa el área de Chiriquí el mismo Zoom chotense ahí un shoting de frenes porque lo que viene es batalla papá ya los muchachos tan claro que lo que ya más o menos ustedes saben cuáles son los premios ya se lo mencioné en la última batalla así que vamos a pedirle al dj que nos ponga el ritmo porque estamos listos para lo que es esta segunda batalla que es lo que es selecta quiero saber si todos los que están en la casa están ready estamos listos que estamos listos que estamos listos que está listo por acá Zoom está listo por acá UFO yo 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 claro que sí claro que sí claro claro que sí yo 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 3 2 1 demasiado inteligente con este tonto enfrente obviamente que está sonriente pero le volé los dientes yo soy power source el caballo de Simón Bolívar mi país me obliga a salvar el continente tú no entiendes que muriste y eres una escoria por eso es que te mueres en la trayectoria porque viniste con hambre de victoria y la victoria no es nada cuando quieres hacer historia con Bolívar me habla esta porquería acaso que esa historia tú clara ya no sabías él vende en el sueño de libertad claro todos los días pero es un sueño de libertad disfrazado de tiranía ya lo sabía maldito idiota te rapeo cada vez que te conecto te golpeo cual boxeo es más bien yo lo voy a decir en el estrado soy Andy Ruiz y tú Anthony Yosha hoy te vas bien noqueado sí sí pero contesta tonto que yo te partí respondiste una y la otra preparada es así pero bueno que es el free no me hables de boxeo que yo te golpeo y te dejo en otro site del ring ya te moriste tonto tú no eres gigante mucho menos frente de mí que yo soy grande esto es tiranía lo mencionaste díselo eso a la espada con sangre a la espada con sangre que entró lentamente en tu cuerpo gracias a como envié mi arte ya ves que está afilada y que también puede cortarte y que tiene tiempo y cada vez que rapea es constante es una diferencia demasiado grande y no creo que la captes pero bueno voy a sacarte la caspa y también desarrancarte sacarte del suelo y desplantarte porque te sientes bien enraizado pero tus raíces son malas hay que envenenarte soy mentira primando soy freestyler y aparte de eso puedes golpearme pero nunca sacarme el aire sácame todo que el pelo toda la capa que sinceramente mi piel no me la puede quitar nadie entonces te moriste pero ya yo te mate me atravesaste la espada eso está bien yo también lo haría o lo haré porque el harakiri solo lo hace cuando yo acepto que me equivoqué te equivocaste por eso gruña te falta tiempo para llegar arriba y demostrarte ponerte en la cuña y dices que tu piel no se puede arrancar pues yo voy a arrancarte la por las cutículas de las uñas lentamente para abajo vas a ver cómo te deshilacho así es como lo suelto en la grada no te gustaba hablabas de la venezolana como esa carne y tu piel ahora será carne mechada el tiempo batallón 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 pero ahora viene la segunda ronda muchachos que lo que está listo que está listo para la batalla estamos rey perfecto pero antes prueba el combo triple cheeseburger con papas y sodas a sólo 4.99 en burger king promoción válida en todas las sucursales a nivel nacional como tú quieras así que así mismo como ustedes quieran porque es libre la próxima la próxima ronda 4 x 4 libre 6 entradas y que vamos a pedirles de una vez al dj que nos ponga el ritmo quiero saber si el jurado está listo quiero saber si los muchachos están listos siempre todas las personas que están en la casa levantando las manos esto es ringside por aquí por la flor y en 3 2 1 me siento feliz por todo lo que has logrado orgulloso del lugar que conseguiste y de subirte en ese estrado y qué mejor escenario que para matar este tarado con buena calidad de audio y todo televisado ya había demorado que mencionar ese evento y mi talento dentro de lo que comento y el contexto yo tengo push 9 estilo y si contesto por eso es que les da flow pero yo les doy el resto hermano es que yo soy demasiado contundente incluso te lo dijo sabiendo que tendrías como responderme así es como somos los freestylers delante de la tele sabemos que podemos hacerlo y no tenemos ningún pele no lo que pasa que eso mi mente se lo espera de la gente que no lo logra aquí se desespera por eso es que yo sé qué contestar y cómo atacar un tercer lugar no lo consigue cualquiera es verdad pero yo me voy a lograr la primera esa medalla tan bonita y tan entera la voy a poner pegada en mi cuadrillera y te la voy a llevar a tu casa para que sientas tener esa moneda estás esperando hacerlo yo haciéndolo en todo este momento por eso es que tengo talento y estoy contento vas a llevarte el primer lugar pero cuando compites te vas en primera papita perdiendo el tiempo que tristeza él piensa que la red bull es el destino el lugar más grande ahí hay que tener tino no te das cuenta la vida y la forma en la que yo rimo todos estamos forjando muy buenos distintos caminos la red bull es buenísima y siempre se complica allá va gente que improvisa no que tira escrita pero bueno la red bull es mala y todos la critican cuando mandan vídeo pero no clasifican es verdad yo no clasifique yo no me sentí mal y te aplaudí y encima te celebré ahí está la diferencia mi querido fren que tú me dices para odiarme y de amor te doy el poder pero no tú no me das el poder el poder lo conseguí que haciendo que rap y mientras que te mate te espero el otro año a ver si llegas hasta cuartos yo no mandaré vídeo ya yo estoy montado en el barco es verdad y yo voy a felicitarlo las manos arriba cada quien que se sienta bien ganando el grande de la forma en la que lo lograste cuando me pongas la medalla también me sentiré igual de alto igual de alto cual me da ya mi carnal la que dice gracias por participar gracias por venir gracias por intentar inténtalo de nuevo igual no lo vas a lograr el tiempo criminal criminal a otro nivel esta batalla pero al final lo que tienen la última palabra son los jurados así que vamos con ellos que ya están ready me gustó esa batalla tuvo un poquito de energía buena buena arrancamos bien esta semana estamos los pelados practicaron muy buenos muchachos siempre se puede mejorar yo no lo voy a decir esta vuelta que se puede mejorar pero yo sé que acá mis compañeros si lo van a hacer yo solamente le voy a decir que esta semana fue mucho mejor que la anterior a nivel de emoción de generar en todo hasta con el host vivo para los también que bueno me gustó esta batalla porque es un choque de estilo totalmente distinto un foco con punchline muy contundentes la fluidez que tiene sumo es algo que nosotros que aspiramos a tener una musicalidad este más se escucha rico con el beat un foco y también destruyó hermano así que yo que yo creo que esta batalla se está peleando todavía con la anterior para de cuarta mejor yo creo que voy a tener que ver las dos para que eso para pero tan buena tan buena estamos teniendo buen nivel tú sabes tú sabes bueno la camisa esa de salsa me gusta vamos a ver qué es lo que es con audi qué tal hermanos primero que nada felicitarlos por el trabajo excelente que hicieron tremenda batalla de principio a fin como dice indico el contraste de estilos lo que es zoom con la musicalidad el buen tono a la hora de rapía como nos entrega las rimas que son bien entendibles y que se nota que 100% freestyle como toma la terminación del rival y va construyendo una idea ufo siempre golpeando de manera contundente dándole buena forma y buen contexto a la rima de lo que está haciendo a lo largo de la batalla me gusta la combinación de estilos siempre va a haber algún momento en que la batalla se decante por un lado pero siento que aún así los dos mantuvieron siempre la guerra hasta el final y el resultado va a estar un poco complicado pero bueno felicidades a los dos y que sigan con ese nivel que están demostrando tengo una información importante que decirles si eres de los que a veces lo comparten todo y a veces no si eres de lo que a veces les encanta ir a su ritmo eres real como galletas príncipe deliciosas galletas rellenas de sabores espectaculares tienes que probarlas encuéntralas en sabor mousse de limón y su nueva edición especial gold dulce de leche príncipe tan real como tú pruébalas ahora y en este momento vamos a conocer la decisión del jurado en 1 2 3 definitivamente el ganador ha sido ufo bueno muchachos ya sabemos quién pasa a la próxima semifinal ufo por acá nos vemos la próxima semana esto es green side